¡Hola de nuevo! ¡Qué rico estar compartiendo aquí este video contigo a través de la pantalla en YouTube! En esta ocasión vengo nuevamente con una reseña desde la ciencia, en donde te enseñaré a ser marmajita, papá. Porque vamos a empezar a hablar de este libro que habla de negocios, de plata, de lo que a todo el mundo le gusta. ¡Dios, dinero! Bueno, entonces vamos a hablar acerca del libro, queremos que seas rico, de estos dos grandes titanes que son Donald Trump y Robert Kiyosaki. Entonces aquí como siempre tengo mis apuntes y voy dirigiendo mi mirada, así es porque sí, no utilizo teleprompter, sí, estoy mirando hacia una pantalla, pero no hay que, así tengo que acordarme o entonces ¿cómo más hacemos? Entonces voy a empezar a dar, digamos, cuenta de este libro, como ves es bastante grueso, tiene bastante jugo por extraer y pues voy a ir dando unos preceptos generales del mismo y después haré la reseña. Entonces, primero, hablamos algo relacionado con el libro El Fin del Trabajo de Jeremy Rifkin, aunque no lo citan específicamente acá, pues yo hago la extrapolación porque así lo interpreté, en donde específicamente se habla que, pues la evolución, digamos, de las industrias, toda la interdisciplinaridad, la aparición de nuevas disciplinas, están generando automatización en los procesos industriales, en las fábricas, etcétera. Eso genera un desplazamiento de la mano de obra y tú quieres estar así en el éxodo diciendo miércoles, me quedé sin trabajo, pues no. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el capitalismo es importante que tú cuentes con una combinación extraña, lo importante es ser un diamante azul, ¿verdad? Donde esas características que tú tengas propias las debes mezclar en algo que sea totalmente diferente a lo que los demás pueden brindar. O sea que nos estamos saliendo de la era de la especialización en el sentido estricto para empezar a hablar es de combinaciones muy especiales. Resulta que las políticas que están tomando los países van acorde al comportamiento contraintuitivo de los sistemas dinámicos. ¿Cómo se come esa vaina que estoy hablando? Resulta que en los sistemas dinámicos, o sea, dependientes del tiempo, cuando se toma una decisión política a corto plazo que beneficie generalmente lo que sucede es que a largo plazo perjudica. Y viceversa. Eso es a lo que me refiero con comportamiento contraintuitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el gobierno de turno quiere mostrar buenos resultados, pues entonces se van al corto plazo pero en detrimento de largo plazo. Entonces, aquí estamos hablando de una economía donde hay muchas personas con mentalidad de empleado esperando a que, papito gobierno, dame la marmajita y el sustento para comprarme lo del pancito diario. Y es que esa actitud de merecimiento es la que está generando colapso, por ejemplo, de los sistemas pensionales. Entonces, hay que crear soluciones. Y esa solución es que, según este libro, que tú tengas dinero, que seas un nuevo rico. ¿Para qué? Para que seas parte de la solución y no del problema. Para que generes empleo y no te pongas esa pedir a ver, ay, ¿quién me ayuda? Dios mío. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Ellos denominan el IQ financiero, como el coeficiente intelectual pero a nivel financiero, donde esa inteligencia básicamente es la capacidad para resolver problemas de toda índole. Eso es lo que llamamos el estrés vital, donde no es que todo el estrés tenga que hacerme anuñar la cara y flagelarme, sino que hay un estrés que me puede servir precisamente para encontrar soluciones y ¿por qué no encontrar el secreto de mi vida? El propósito. Yo sé el secreto de mi vida. Entonces, ¿qué es importante? Que hay que educar financieramente a las personas para que no estén esperando a que el gobierno de turno les dé todo en la boca. Entonces, hay que adquirir un estilo propio para hacerse rico. Eso no es como que hayan fórmulas mágicas, como que yo aquí tengo una bolita de cristal y te voy a decir, es que la fórmula para volverte rico es la siguiente. Dos puntos. Anota. No, sino que es importante que conozcas los principios pero que lo adaptes a tu propia forma de ser. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que lo primero es que tienes que arriesgarte entre comillas, es porque precisamente Kiyosaki y Trump dicen que la gente cree que es que los negocios son riesgosos, pero no. Si tú estás preparado, un negocio no tiene por qué ser riesgoso. En cambio, si no estás preparado, pues ahí sí vas a caer en eso, pero hay que eliminar la mentalidad del ahorro. Una cosa es ahorrar y otra es invertir. Ahorrar es que tú guardes la plata para recibir una tasa pasiva, para que empieces a ganar, digamos, unos intereses por un dinero que tú tienes guardado. Invertir es poner activamente el dinero a trabajar para ti, para que empieces a aumentar esos ingresos, incluso por encima de esos intereses que pueden dejar los bancos. Entonces, es importante siempre mantener las cosas simples. Es decir, pensamientos y órdenes simples llegan a acciones inteligentes y no al revés. Y entonces, estos dos personajes nos hablan de la regla 90-10. Y es que esto es como un pareto, como decir el 80-20, pero a nivel de dinero funciona más como un 90-10. Y es que aproximadamente el 10% de las personas tiene el 90% del dinero. Pero entonces, ¿aquí qué es importante? Que es que tú no puedes ser bueno o buena en todo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si tú tienes un plan de vida, un proyecto, una empresa o lo que sea, tú tienes que traer todo a terrenos propios donde eres bueno o buena en eso. Si tú no puedes estar entre el 10% de los mejores en algo, tienes que buscar dónde sí. Tienes que encontrar tu propio superpoder. Eso es como cuando, por ejemplo, quieres impactar a ese chico o esa chica y entonces dices, ¿yo pa' qué soy bueno, carajo? Y de pronto eres bueno o buena para cantar en un karaoke. Ok, pues entonces no invites a esa persona a bailar de pronto, donde eres mal bailarín, porque ahí tan perdiste, ¿sí o no? En cambio, si traes a los demás a tu terreno propio, vas a poder destacar. Ese es un consejo supremamente importante en esa regla del 90-10. Entonces, Robert Yosaki específicamente habla de los cuadrantes o el cuadrante de los flujos de dinero, donde tenemos cuatro tipos de personas. Tenemos el empleado denotado con la letra E, el autoempleado denotado con la letra A, el dueño de una gran empresa denotado con la letra D y el inversionista denotado con la letra I. ¿Cuál es la idea? No es que yo como empleado no pueda hacer dinero, no. Ahí es donde vuelvo a lo mismo de que debes encontrar tu propio yo, mi mejor versión, frase, cliché, pero esa es la idea. Entonces, la idea es que tú puedes hacer dinero en cualquiera de los cuatro cuadrantes, pero lo importante son dos cosas. Primero, que sigan los principios y valores de cada uno de esos cuadrantes. Si tú quieres, por ejemplo, tener dinero como dueño de empresa, no puedes hacerlo siguiendo los principios de empleado o de autoempleado. Si tú eres excelente, por ejemplo, como empleado, pues bien, síguelo ahí, pero adquiere la filosofía de ser el mejor empleado. ¿Ok? Pero entonces lo que ellos muestran es que para el D, dueño de negocio, y para el I, inversionista, hay una serie de beneficios como cierta libertad, de cierto apoyo del gobierno, por ejemplo, en la parte de los impuestos, porque ahí estás siendo un agente activo generador de empleo. Entonces, van a haber como ciertas retribuciones gubernamentales a tu favor. Pero no quiere decir que los otros caminos no sirvan. Y lo segundo que es importante es que te rodees del mismo tipo de personas. Es decir, si tú quieres tener dinero como autoempleado, por ejemplo, no puedes rodearte de inversionistas o de empleados. Tienes que rodearte de la gente que piense tal como tú, que esté buscando la plata en el mismo cuadrante. Entonces, aquí hablamos de aspectos importantes como el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Es el empezar a apoyarte en ciertas circunstancias, actitudes, activos, que te permitan generar más dinero. Acá hay un principio que es contable, aparentemente sencillo, pero no es tan sencillo de llevar en la vida personal. Y es que tú tienes que convertir los pasivos en activos y el activo te debe generar ingresos. Eso aparentemente es una transacción contable muy sencilla de decir de crédito a débito y nuevamente a crédito. Pero hacerlo en la vida personal no es tan fácil. Robert Kiyosaki dice que todavía hay mucha gente que empieza a confrontarse. Le digo, bueno, ¿qué hubo? Papá, hagámonos aquí un round mental. Y entonces, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Y entonces empiezan a ponerle cáscaras y no sé qué. Ese man ya está mamado de que le hablen de esa vaina, de que qué es un activo, qué es un pasivo. Simplemente un activo es un objeto, un conocimiento, etcétera, en el que tú inviertes dinero y eso te empieza a generar más dinero. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Hablar de dos aspectos, tiempo y dinero. Estos son los dos activos más importantes. Generalmente, una persona educada financieramente invierte primero tiempo y después dinero para no perder el dinero. ¿Ese tiempo en qué lo invierte? Pues en educación financiera para después estar bien claro de cómo es que va a invertir, cómo conocer el sector, etcétera. Entonces, se disminuye el riesgo y llegamos a lo siguiente, que es el control. ¿Qué es el control? Trump y Kiyosaki sostienen que, por ejemplo, cuando una persona es empleada tiene poco control. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le dicen que, oh, papá, llegó el coronavirus, te me vas de la empresa, te vas de acá y entonces no hay control. ¿Qué es el control? El que yo pueda estimar los ingresos que voy a tener de manera autónoma. O sea, tratar de minimizar la incertidumbre y volver todo manejable. Por eso es que ellos tienen algo en común y les gustan los bienes raíces, porque cuando adquieres experiencia en bienes raíces, adquieres el control del mercado, ¿cierto? Entonces, la incertidumbre baja. Mucho más allá, ellos dicen, eso de la nueva tendencia, el forex y el bitcoin y no sé qué, pues sí, bacano, pero es que eso tiene mucha incertidumbre y poco control, porque hay unas variables exógenas ahí que van a empezar como a movilizar eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es moverse al flujo de la globalización. Nosotros no nos podemos quedar atrás porque estamos metidos en eso. Entonces, aquí lo importante es ver la riqueza, no como la cantidad de dinero que tengo. Es que tengo marmaja, soy rico. No, la riqueza se debe medir, es con tu estilo de vida, con tu forma de ser, cuánto tiempo, ojo con esto, cuánto tiempo el dinero que tienes te va a sostener ese estilo de vida. Es decir, que la riqueza no se mide en unidades monetarias, se mide en el tiempo en que ese dinero te va a ser útil. Entonces, aquí podemos optar por dos visiones. Puedes hacer lo simple que es gastar menos, que también es una buena salida. Si te gusta lo simple, simplemente ve a un suburbio alrededor de la ciudad, la vivienda es más económica, etcétera, y empiezas a gastar menos dinero. Pero si quieres ir a lo complejo, entonces es empezar a aumentar los ingresos. ¿Y por qué es complejo? Porque tiene relaciones con el tiempo, tiene propiedades emergentes, tiene muchas cosas que debes empezar a controlar con ese apalancamiento del que estábamos hablando. Entonces, es importante finalmente a esto agregarle algo de innovación y de liderazgo. Ojo, con innovación y con liderazgo, hay también una mano de sesgos conceptuales. Hay, es que yo sé que es innovación, yo sé que es liderazgo, porque el mundo es de nosotros los triunfadores. Y le hacen así a la cámara y venga. Ojo con esto. No pongas tu dinero en gurús ficticios que dicen saber más que tú, y que tú vas y miras, y son personas que no tienen dinero, que son personas que no saben hacer dinero. Bueno, aquí lo importante de la innovación, ¿qué es? Primero, que esa innovación debe, primero, no salirse de esos preceptos legales y de esos preceptos técnicos de una industria. Pero si tú pones la cabeza necesaria, digamos, aquí cito la estrategia del Océano Azul, por ejemplo, para fusionar A con B, para sacar una combinación C, o para llegarle, por ejemplo, a un público que se ha rehusado a consumir algo, por ejemplo, como venderle carne a un vegetariano, ¿cierto? Es algo complicado. Si tú empiezas a generar esas propuestas de valor claras y dejas de hablar de una cadena de producción y empiezas a hablar de una cadena de valor, eso es una innovación que te va a servir. Y eso tiene un valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Las diversas maneras que puedes ganar dinero a través de un negocio. Por ejemplo, ellos hablan que los bienes raíces no solo es comprar casas baratas para vender casas caras, sino que hay otras formas de generar dinero teniendo esos bienes inmuebles en la propiedad. Eso es innovación, eso es creatividad, ver el valor intrínseco. ¿De qué mil maneras le puedo sacar dinero a lo mismo? Y finalmente, la parte del liderazgo es que tengas en cuenta que un líder no es un líder en cifras, no es un líder de decir, vea toda esta plata que tengo, no es un líder tampoco de dar órdenes. El liderazgo es un motivador de hábitos de vida. Es importante que tengas el mindset adecuado para que llegues a los objetivos que te has propuesto. Reseña de este libro, le voy a poner cuatro de cinco estrellas, ¿por qué no cinco? Y se va a poner, este señor se va a poner bravo conmigo. Y es porque, pues si bien el libro tiene bastantes tips buenos, a veces se van un poco a lo experiencial de ellos. Yo sé que ellos están tratando de dar como un contexto y un trasfondo para decir, nosotros llegamos a ser unos millonarios por este y este motivo, y hablan de su familia y todo eso, pero a veces, por ejemplo, si la persona que está leyendo quiere consumir libros que le cambian el chip así de una, de pronto le puede parecer un poco lenta la dinámica de aprendizaje en este libro. Por lo demás está muy bien, van apareciendo unas frases claves de cada uno de los dos autores y van apareciendo como unas mini actividades de introspección. Con esto me despido, espero te haya gustado este video, si no te has suscrito al canal, sí, yo sé que es desesperante este tipo de segmentos, pero suscríbete, suscríbete porque no solo saco este tipo de reseñas, sino también tutoriales en temas científicos, ambientales, sacamos de entrevistas, sacamos de todo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego, compadres.